Abrázame, necesito de ti Abrázame, hoy empiezo a vivir Perdóname, sin mí Perdóname, perdóname Abrázame, no entiendo el dolor Abrázame, y que todo pasó Perdóname, por mí, por Dios Perdóname, perdóname No empiezo a comprender Porque te dije adiós Por cantarte tus besos Sin motivos, ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y mi amor, entre tú y yo Abrázame, y que las quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto de amor Abrázame, abrázame Desde la Sierra Juárez, Oaxaca México Y después ¡Apuesa! 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 ¡Apuesa!